Para que hablen de una vez y dejen de murmurar ¿Qué tal si dentro de un mes nos vamos a otro lugar? ¿Qué van a entender de amor los que no han sabido dar? Todo el alma sin pensar, sin pensar en el dolor Que de tu inocente piel yo no soy merecedor Que del lobo es el papel que a mí me queda mejor Y vámonos a otro lugar donde no nos busquen más Solo nos debe importar lo que te doy y me das Un rinconcito para los oteros Si tú lo quieres voy a buscar Pondré un letrero con letras grandes En el que diga no molestar